Y ya saben, siempre los links de los creadores quedan abajo en la descripción Ah, ¿soy un gatus? Eh, sí Ok, ok, es mi turno Listo, ¿quién soy? Marinette Ah Chat, eh, chat Salgamos de aquí antes que la Kuma regrese Y después tenemos que casarnos Ah, felicidad o transformación Ah Nunca me lavaré esta mano de nuevo Nunca volveré a lavarme la mano de nuevo Demasiado para él Adrián, me gustas mucho Me preguntaba si tú... También me gustas, Leggibut Una semana después Así que me enteré Que tú y ese chico famoso Adrián están saliendo, eh Ah, ah Hola, chat ¿Qué? ¿Y si han besado ya? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, sí, de hecho, él besa muy bien ¿Por qué tú estás tan feliz? Ah Por nada Buenos días, Tiki Tiki ¿Cómo? Ah No entiendo lo que está pasando Pero está muy divertido No, 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 no Soy Adrián ¿Quién eres? Soy Platt Soy el kawaii de Adrián Platt ¿Qué? ¿Qué? No debería haber dicho nada Bueno, Adrián me lo agradecerá después Esto significa que Adrián es Shark Noat Eso significa que he estado junto a él todo este tiempo Hablando, luchando contra comas Tocándonos Yo, 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 yo lo besé Besé a Adrián Algo peor Tal vez o yo, 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 yo rechacé a Adrián muchas veces Ah, estoy aburrido ¿Dónde habré dejado mi queso? Tengo hambre Ah, pobre Adrián Debe de estar tan asustado y confundido ahora ¡Ah, este es el mejor día de mi vida! Soy la sexy Lady Booth Y voy a salvar París Shark, por favor, para Ok, ok Adrián, ¿quién es ella? Oh, Marinette, por supuesto ¿Y ahora? Eh, Lady... Oh, espera un momento Marinette haría un cosplay genial de Lady Booth Chat, ¿podrías darme la hora, por favor? Claro, mi Lady Pero qué demonios Mierda, mierda, mierda Desliza, desliza, desliza Y eso es todo Mis pequeños y suculentos Sinvergüenzas Una curiosidad que tengo Sobre los personajes de Adrián De Adrián y Marinette Y obviamente de Cagnoat y Lady Booth ¿Cuáles creen que sean Sus verdaderas personalidades? Yo creo que Marinette Finge ser un poco como Lady Booth Pero que Adrián se destapa como Cagnoat No sé, se me estaba ocurriendo Entre tanta tontería Que he estado diciendo Díganme ustedes Qué opinan Ya saben Los links de los autores Quedan abajito En la descripción Y sin más Vamos con los suculentos Saludos Y bueno Ya saben Antes que me quede sin aire Para decir mis tonterías No se olviden de suscribirse al canal De seguirme en mis redes sociales Y sin más Porque me quedo sin aire Nos vemos Recuerden que los quiero Bye Por cierto Antes que se me olvide Sé que se pronuncia Kwame No Kawai Como hubo tanta gente Que se molestó por eso Simplemente es por hacer la maldad Vamos a ver Vamos a ver Cuántos llegan Hasta este minuto Del video Y se enteran De por qué dije Kawai En lugar de Kwame Es simplemente Por molestar Recuerden que soy un sinvergüenza Bueno Ahora sí Bye